Mi nombre es Ana Tejeda, vivo con mi familia, mis cuatro hijos y mi esposo. Tengo seis años viviendo en este lugar, en el sur de Los Ángeles. Convivo mucho con la comunidad, participo en eventos, voy al colegio y vivo a gusto aquí en Los Ángeles. Yo conocí el programa Respirando Saludable después de un ataque de asma muy fuerte de uno de mis hijos. Tuvimos 15 días en el Chidre por el ataque tan fuerte de asma. Tuvo muchas consecuencias mi hijo hasta el día de hoy por ese ataque en su cerebro. Que yo entré al programa Respirando Saludable, hasta el día de hoy toda la vida ha cambiado con mi hijo. Era muy severa, demasiado severa sus ataques de asma. Una vez que ya estuve dentro del programa me educaron como mantener como fuera de químicos mi casa. Y empecé a hacer muchos cambios, me ayudaron. Esperanza ha sido fundamental para mis enseñanzas sobre el asma. Si no hubiera venido Esperanza a mi casa o me hubieran ofrecido la ayuda de Esperanza o yo lo hubiera rechazado, mi vida sería completamente diferente. Gracias a ellos ahora no estoy yendo a emergencia cada tres o cuatro veces al mes. Tengo cinco años sin pararme dentro de emergencia por problemas de asma con mi hijo. Y pues gracias a todo eso se los debo al programa Respirando Saludable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!